Según dicen las autoridades, un grupo de bomberos del condado de Miami-Dade estaba entrenando con bomberos internacionales en este edificio de tres pisos, cuando de repente se dispararon tres alarmas de fuego y se produjo un incendio. Las llamas alcanzaron a Fabián Camero, de 28 años de edad, hijo de Francisco Camero, un bombero veterano. Fabián estudiaba para ser bombero, no formaba oficialmente parte del entrenamiento, pero por razones que se desconocen, estaba participando en el mismo. Su padre estuvo en el ejercicio y presenció la tragedia. Más de 30 vehículos de emergencia respondieron a la escena y tuvieron que acceder a través del techo y romper ventanas para tratar de rescatar a Fabián Camero. Una vez sucedió el accidente aquí en este lugar de entrenamiento de los bomberos, Fabián Camero fue sacado de emergencia y a lo transportado al hospital Jackson Memorial, donde más tarde falleció. La oficina de homicidios de la policía de Miami-Dade investiga lo sucedido. La alcaldesa de Miami-Dade lamentó la tragedia y dijo que están revisando las circunstancias en que sucedió para establecer si se violaron los protocolos de entrenamiento. Y desafortunadamente tuvimos este accidente y estamos investigando el estado, aquí localmente la policía y también en interna de los bomberos a ver qué pasó, qué protólogos pudimos revisar y buscar respuestas para que también, que nunca, nunca vemos este tipo de tragedia. Amigos de Fabián Camero dicen que él era un apasionado de lo que hacía y quería seguir los pasos de su padre. En Miami, Vilma Tarazona, Univisión.